Los hechos se registraron en horas de la madrugada de este viernes cuando una camioneta de una institución de correos se volcó en el sector del Brujo de Buenos Aires en Punta Arenas. Todo parece indicar que el vuelco se produjo al tratar de esquivar una piedra que estaba en el camino. El conductor fue identificado como Juan Antonio Miranda sufriendo traumas abiertos en uno de sus brazos. La condición del paciente es estable. Cuando son aproximadamente las 4 y media de la mañana se nos despacha accidente de tránsito, esto en el sector de Buruca. Cuando llegamos al hogar tenemos una microdús de correos, la misma se vuelca masculina de aproximadamente 40 años con varios traumas abiertos a nivel de brazos. Según el conductor, ¿cuáles serían las causas? Según el conductor indica que se atraviesa una piedra en la vía, la misma de esquivarla pierde el control del ar. El vehículo sufrió daños producto del fuerte impacto.